No podemos atrapar el tiempo, pero sí quedarnos atrapados en una época gracias a joyas como esta. Es el tic-tac de los 300 relojes del Museo del Tiempo de Jerez, piezas del siglo XVII, XVIII y XIX, que como todos, esta noche tendrán que marcar una hora menos. Que no se ha hecho nunca un cambio de hora tan masivo. Para esta tarea han venido 30 profesionales relojeros de toda España. No se puede atrapar la hora hacia detrás, estos relojes tienen sonoría casi todos y tenemos que darle 11 horas hacia adelante. Que hay que ir con mucho cuidado para que no salte la sonoría, parando en las horas en punto, parando en las horas en medio. Entre tanta obra de arte encontramos algunas como esta, un reloj nocturno del siglo XVII. Así se las apañaban entonces para ver la hora en plena noche. Este reloj tiene aquí una pequeña puerta donde se ponía una pequeña vela que iluminaba la esfera y se veía la hora traslúcida a través de la esfera traslúcida. Relojes que siguen hoy en perfecto funcionamiento. Y esto funciona como un corazón, digamos, cosa tita, tita, tita. Los latidos que marcan el ritmo de nuestro día a día.